Efectivamente, ya estoy pensando en posiblemente un retiro. Se cumple exactamente en junio del próximo año. ¿Llegará hasta junio? Vamos a ver. Después de 43 años de trabajar para la Universidad Nacional, José Luis Díaz, decano de este centro, en sus superiores en la zona sur ya piensa en su retiro. En junio de 2019 ya se cumple su periodo como decano y espera pensionarse. Bueno, una gran experiencia, es casi toda una vida, ¿verdad? Como usted lo ha notado, 43 años, pero además de eso, es la posibilidad de construir en la medida de las posibilidades que uno tiene para el desarrollo de la universidad como tal y por supuesto que impactar a nivel de lo que es el desarrollo del país y de la región en este caso particular. Durante sus años como director académico o bien como decano, lucha para la apertura de más carreras en este campus para que la población tenga más opciones. Bueno, en realidad uno no podría hablar de logros sobre la base de algún criterio muy personal, muy subjetivo. Lo que sí hemos tratado de hacer es de consolidar la posición de la Universidad Nacional en la región brunca. Hemos tratado de ampliar la oferta académica, hemos venido haciendo negociaciones, en este caso en particular, nosotros apostamos para diversificar la oferta. Logramos, ya como director académico, abrir la carrera de bachillerato en comercio internacional, posteriormente incursionamos con la carrera de administración de oficinas, en este momento estamos con la carrera de educación física, y a futuro podríamos estar pensando en ofertar otras carreras, entre ellas la carrera de planificación y promoción social, además de que estamos visualizando algún convenio de cooperación con la Universidad de Costa Rica para ofertar a nivel de la región algunas carreras que ellos ofrecen en un esfuerzo compartido por ambas universidades. También hizo referencia en proyectos de infraestructura que se concretan y que se esperan llevar a cabo, entre ellos citó la importancia de la construcción de las residencias estudiantiles, además esperan la construcción de un nuevo edificio que albergue informática e idiomas. Bueno, ya los proyectos que venían, el proyecto de la residencia estudiantil que se logró concretar este año, justamente empezamos con una población de 76 estudiantes en residencia estudiantil, y estamos justamente visualizando también la posibilidad de construir un nuevo edificio que albergue tres laboratorios en informática, tres laboratorios en idiomas, cubículos para profesores, algunas oficinas importantes dentro de la parte de prestación de servicios administrativos, así como biblioteca, vida estudiantil, registro, entre otros, ¿verdad? Es un edificio de aproximadamente 3.500 metros cuadrados de construcción, en tres niveles, y esa sería una primera etapa porque esperaríamos poder desarrollar, o que quien quede desarrolle una segunda etapa, de unos cuantos metros más para ubicar la soda de la universidad, de la sede, así como la parte del decanato y otras oficinas que son importantes. El decano afirma que hay mucho por hacer, pero la proyección que está teniendo la universidad en la zona sur es importante.